¿Qué tal mis amores? Bienvenidos a un nuevo video del desafío de Abots. Bueno, como ya vimos, pues tristemente salió Carla del desafío por segunda vez y eso fue entrada por salida, tristemente. Bueno, pero gracias a Dios vimos la valentía que tuvieron los hombres de contarle la verdad y que fue que prácticamente dieron su cabeza para poder salvar a la de las otras niñas. Esto no quita que lo que hicieron estuvo muy mal de verdad, aunque sea un juego, sea una estrategia, ninguna persona se merece este tipo de jugadas. Algo que nos tiene pensando a todos y que muchos están criticando en redes sociales es la manera en la que se despidieron los chicos de Alfa de Carla como si nada, como si nada hubiese pasado, sabiendo que gracias a ellos, por decirlo así, es que ella estaba ahí sentenciada, porque seguramente si ellos no hubieran hablado con los de Beta, Beta nunca hubiera pensado tocar a Carla. Pero bueno, así es la vida, así es el juego, así es todo. Y les voy a pedir un favor muy importante a todos, no se tomen estos videos tan personales. He visto que últimamente me han dejado muchos comentarios como tratándome mal, pero quiero recordarles que esto es solo entretenimiento, esto es solo un juego, nada de esto sale de la vida real, lo que se diga de cualquier participante solo es dentro del juego, porque aparte sabemos que pueden ser personas espectaculares y geniales. Así que disfrútenlo, vivan la especulación, comenten, pero pues no se ofendan.